Mi puntualidad me sorprende. 9 de la mañana, 35 segundos. Señor Luis Mascu, buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte, muy bien. ¡Qué lindo día hoy! Más o menos. ¡Qué feo día hoy! No, a mí me encanta. Es un hermoso día. Parece Walter Nelson. Una de fútbol. Gran pelea la de Cotto el otro día. Una de boxeo. River y Boca... ¡Ah, ven, chicos! Pónganse de acuerdo con la vida, con la realidad. ¿Cómo es la vida? ¿Usted está en condición de explicarme la vida y la realidad? Hoy tengo un día a Contreras, le aviso. No me lleven, no me tengan cuenta. Hoy tengo un día a Contreras. Viento Norte hoy. ¿Hay Viento Norte? Viento Norte hoy. ¡Ah! ¡Con razón! Y así como decían en mi casa. Ángela, sí que amaba. Sí, claro. Culpa de la pesada herencia. ¿Y cómo? Culpa de la pesada herencia del Viento Norte. ¿Cómo le va, presidente? ¿Le puedo hacer las otras preguntitas? La que quieras, Luis. ¿Cómo lo perjudicaron a los jubilados, eh? La verdad que... La verdad que no es una pregunta que es... ¿Cómo? Hay que tener más tiempo para contestar. Sí, sí, sí. Veo que el plan de evolución del IVA... Los jubilados pierdan plata, pero no podrán decir adquisitivo. Sí, sí, no, eso lo he contado. ¿Leí usted la letra, presidente? Bueno, le doy... El plan de evolución del IVA no funciona y los jubilados se pierden 15.000 millones de pesos. Y nos decían que quisieran perder mucho más. ¿Cómo, presidente? Nos decían que quisieran perder mucho más y solamente 15.000 millones. Sí, otra cosa que quiero preguntar, presidente... Es un número. Sí. El ministro de Defensa que ayer habló con el señor Joaquín Morales Solá... Sus explicaciones fueron, la verdad, que bastante... Pobres. Espere, que Walter Nelson viene de otro planeta, presidente, y no... ¡Gracias! Uy, tú te metiste, Walter. Perdón. No. Bastante pobre. ¿Qué tiene para decir, señor presidente? Bueno, la verdad es que... Solamente quiero decir algo. Luis. Sí. ¿En qué se ha convertido? No, ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué se ha convertido? Uy, ¿en qué se ha convertido? Me acuerdo, me hizo acordar a Scioli. Che, ¿qué es de la vida de Scioli? ¿Alguien sabe? Por esperanza, por alegría, con fe. ¿Cómo? Por esperanza, por alegría, con fe. ¿Cómo anda? ¿Va a asumir? Y vamos a asumir, sí. Tiene una causa abierta, importante en la provincia de Buenos Aires. Como dice el Papa Francisco, con fe, con alegría, con esperanza. Acá está. Ah, y está el Papa también. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo estás, Luisito? Está también el otro Luis. ¿Luis Esteban? Luis Esteban. ¿No está enojado? ¿Está con viento norte? ¿Estás con viento norte? Estoy perfecto. Tengo un día contrariado. Hay que ir más allá abajo también. ¿Cómo? ¿Qué me dice, Francisco? Rezo por ustedes dos, que hagan un gran paso. Bien, bien San Lorenzo, ¿eh? A ver, a ver, San Lorenzo. Estábamos punteros. Sí. ¿Firmó el Pampa Viallo? ¿Le gusta el Pampa? Sí, así la mano. Del Pampa Viallo, todo de la vuelta, vamos. ¿Firmó o firmó el Pampa Viallo? No, no, está por firmar esta semana. ¿Qué carajo espera, Marcos? ¡Eh! Discúlpeme, su santidad. ¿Va a venir a la Argentina? Sí, sí, lo voy, Luis. Lo tiene rato, lo voy. No, usted, hágase cárcel. No hay espacio en la agenda, Luisito. No hay espacio. No hay espacio en la agenda. Gracias. Voy a Chile, estamos cerca. Dígame, ¿sabe dónde vas a pasar sus vacaciones usted, Francisco? Dios dirá El Castel Gandolfo va siempre El Papa Un lugar hermosísimo Que se come la mejor polenta del planeta ¿Por qué fui a Castel Gandolfo Y fui a comer polenta? Un lugar hermosísimo La residencia donde está ahora Benedicto Obvio No hay comida más rica que la polenta Con queso No sé qué hora de la mañana Polenta con queso Pero digo que es rica Yo no dije que está para comer ahora ¿Usted no come polenta en un día como hoy? Sí Yo no sé si son oseas ¿Quién come polenta en el día de hoy? Yo sin ningún problema Y después cuando queda la polenta ¿O estás? ¿Horno? ¿Horno y los escrocantes? Muy bien Si me hace agua la boca Me mandaría hoy una lenteja con chorizo colorado Tranquilamente Tranquilamente Yo tengo la suerte de Brasil De enero Los sábados feijoada Que reventas con la feijoada Sí, ningún problema Ningún problema ¿Usted se endroga en las tardes de la mañana? No No Yo en este momento podría comer polenta Comemos bien A mí me trae polenta con queso Sin salsa Podría presente Gente rara que se levante a las 4 de la mañana Como yo hace muchos años Uy, que van a comer un bife como papita Es que a esta hora su organismo ya estaría como para almorzar Claro Claro Aparte la lenteja es hierro Sí Claro Sí Hoy estás Hoy Walter estás intenso ¿Eh? Uy, que no sé Dios mío ¿Qué es Walter en los corpos? No solamente Usted habla Sin repetir y sin soplar Todo muy lindo, ¿no? Dios es una tita De la última pelea que veo Y te toca Sí, y te toca Y te toca Y te empieza a relacionar Un dato con el otro Y dice No Vos le nombras, qué sé yo No sé El pato musio Ah, sí, viví en Ballester A cuatro cuadras de mi sobrino ¿Qué importa eso? ¿Qué le importa ese dato? Y simultáneamente abre el locutorio No avicio Soy periodista ¿Y qué tiene que ver? Pero le voy a decir que hoy Como tengo un día con Trera Si habla, ¿por qué habla? No hay posición que le venga No hay pedazo que le venga No hay pedazo que le venga No hay pedazo El coco de Palermo Sí Bien, coco, ¿eh? Corch, tirame en talco Cuando se mejora Claudito Rico Viene con Guillermo Con todos ¿Suspendemos la colecta? Por la columna Estamos haciendo no 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 Escúchame, Luis Esteban Le voy a hacer una preguntita Usted es quien la hago extensiva a toda la mesa Pero dígame Sin repetir y sin soplar Lo primero que piensa Lo primero que piensa Sobre el acampe De los referentes sociales Que están pidiendo Nuevos planes Trabajar O como se llaman Aumento para la asignación Por hijo Etcétera 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 Sino ante una situación Sino ante una situación desesperada Y dramática Que no puede evitarse de otra forma Y esto no es el caso Última Como última salida No, no Yo no creo Digamos, creo que en algún momento Debe encauzarse dentro de la norma Lo que es la circulación La verdad El fiscal Sebasco dice Que es un Yo lo escuché decir Que es un problema político Hace un ratito Acá en su programa Sí, la verdad Que hoy también se vio Como es yo señor No señor El gran bonete El secretario de seguridad Dijo no Habiendo niños y mujeres Tenemos que consultar con el fiscal El fiscal Sebasco dijo no Esto es una responsabilidad De la policía Ahora se ha levantado Porque algo ha sucedido Pero vuelve Mañana hay marcha Y el 26 Vuelven otra vez A la campe También sería interesante Que los funcionarios políticos Bajaran de sus despachos Y negociaran Ahora Para mí el corte Como reclamo Este Como se conoció en el 2001 Es a destiempo Y no debe ser Permitido ¿Tiene algo para decir Noriega? No, no Me parece que es una modalidad De protesta Que ya No tiene buena llegada A la sociedad De ninguna manera Pero recordemos Cuando decimos esto Que la aplicación de la ley Implica Un cierto uso De la fuerza De la fuerza pública Toda la razón Y nosotros hemos sido Muy demagógicos Durante mucho tiempo Con el tema Le hago cargo Primero de eso Pero espera Ahora ¿Sabes lo que pasa Con el tema de la fuerza pública? Porque yo también creo Que hay que Llamar a la fuerza pública Para que los limite Y los detenga Que un policía Le pega No sé Un cachiporrazo Discúlpenme ¿Qué armas tienen Para estos casos? ¿Sugó? Sí, bueno Falta la famosa Pistola Tizer Que es un elemento Disuasorio Pero hay Básicamente Los palos de la policía Pero digo ¿Por qué no se previene? Espera, espera, espera Si un policía Le pega un cachiporrazo Salta Salta medio país Virtual A decir que es represión Indiscriminada ¿No? Luis, entonces Es complicado Yo comparto Con lo En una de las cosas Que comparto Con el presidente No sobre lo que Él quiere hacer Sino Sobre lo que está pasando Es el tema De la cultura Un poco hipócrita De los argentinos ¿No? No quiere Cada uno Tiene su propio derecho El tachero El automovilista Que está ahí El laburante Y está bien Que le interrumpen El tránsito Le quitan un derecho Pero cuando La policía acciona Y por ahí lastima a alguien ¿No? Lastima a alguien Apenas Se llama un escándalo Y terminamos todos En Plaza de Mayo ¿No? Entonces Por supuesto que a mí me Me preguntan todos O los que se hacen Bueno No, no sé Porque o sea El mundo virtual ¿No? O sea A mí me parece que también Nosotros estamos muy tomados Este Por Por este Un Por una falsa mayoría O una minoría muy ruidosa Sí, sí Ayer lo comenté Y espero poder entrevistarlo No lo conozco A un especialista en redes Que se llama Luciano Gallup Mirá que casualidad Hablar sobre Y él hizo un análisis Los otros días estuvo Ernesto Tenemos el programa De Mirta Legrán Discutiendo con la vicepresidenta Sí, sí Lo vi Bueno, no vi el programa Vi las réplicas Fue trending topic Por el tema mapuche Y demás Y lo mataban Gallup se dedicó a analizar Y descubrió por ejemplo Que amas de casa Y jubilados Vos indignados Con Contenem Mandaban un tweet Cada 45 segundos Eso se parece más A un troll y a un bot Que otra cosa Entonces digo Pero claro Ya sabemos que hay troll Y hay bots ¿Cuál es el efecto Que genera? Opinión No, lo que genera también Es una suerte de quiebre emocional En el periodista Que mira eso Porque vos empezás La verdad es que no te la llevas de arriba Si no estás sumamente entero Con lo que vos pensás Si che, me están matando por este lado Y de alguna manera torcés O emprolijás tu opinión Entonces me parece que Yo creo que hoy Yo reconozco que me puedo equivocar Y puedo tener dudas En muchas cosas Y no Y puede ser que El contexto Y el hecho en sí Me haga Mirar las cosas de una manera o no Como cualquiera Le pasa Eso sucede Luis Eso Somos humanos La perspectiva de un periodista Casi robot Que es sumamente Puro En sus posiciones Y en sus argumentos No existe Todos somos humanos Y nos equivocamos También es cierto Que una cosa es eso Y otra cosa Que uno se deje correr Por cuatro o cinco trolls Cuatro o cinco Perdón O los que pueda Producir un robot No sé cuántos trolls Puedo producir Al mismo tiempo Bueno A mí eso no me A mí eso no No me molesta Yo por ejemplo ¿Qué pienso Eso de la CAMPE? ¿Qué pienso Que es un método Extorsivo? Es un método extorsivo ¿Qué pienso De los metrodelegados? Que los dejan A los aburrantes Sin este Sin insultes Que no son sindicalistas Este Que defienden Solamente sus derechos Sino que tienen Métodos extorsivos Para defenderlos Y no me gusta Y no me importa Que me digan Que soy de derecha Por eso Y te lo argumento Y lo puedo discutir Bueno Hay otro problema En la Argentina Es muy difícil Discutirlo Esta conversación Como la que estamos Manteniendo nosotros Con Maquiavel Y con Gustavo Noriega Y con Gustavo Noriega Con Patomusio Mariela Y Walter Medio difícil Sostenerla En otros ámbitos ¿Eh? Sí, hay que darle Esas discusiones Digamos, yo creo que Cuando uno se baja De la posición De automática La verdad que abre La posibilidad De escuchar a otro Con la convicción De que tiene una parte De la razón Y que tiene algo Interesante para aportar Fluye más naturalmente A la conversación Qué sé yo No sé Y después se exigieron A los funcionarios Lo que hay que exigirle Yo al ministro Aguad De verdad Esperé que hablara Para empezar a entender Qué es lo que estaba haciendo Ayer con Joaquín Morales Solán Para mí resultaron Muy insuficientes Las explicaciones ¿Vos escuchaste algo? No solo escuché Y lo vi Yo vengo pidiendo su renuncia Desde el día Dos, tres Muy insuficiente Lamento haber tenido la razón Ayer Evité hacer el comentario Porque hoy salió Uno de los familiares Y me pareció Que era el modo Más prístino Y más claro De hablarle al ministro Aguad Yo ayer tuve Cierta vergüenza ajena Escuchándolo Aguad Hablar de El agua Que entra por el snor Que iba a parar Un bidón Comparar el submarino Con un auto Y el kilometraje Era como si estuviera hablando yo Que no sé nada Yo soy un ignorante Profundo De submarino Claro Jamás aceptarías El ministro de defensa Nadie puede alegar Su propia torpeza Y el día que dijo Si juro Oscar Aguad Asumió como un ministro Que técnicamente Debe asesorar al presidente Si no puede hacerlo Solo le queda una opción Yo la verdad que no sé Si debe renunciar No lo sé O si ya tendría que haber renunciado Tampoco sé Porque hay dos bibliotecas En este sentido Mirá que yo lo he indagado Hay quienes dicen Que todos los ministros de defensa En el mundo serio Vienen del ámbito militar Vienen del ámbito militar En los Estados Unidos En Canadá En Francia No lo sé No lo tengo estudiado Viste Cuando uno no sabe No sabe Tampoco sé Si cada ministro Debe saber Hasta el último dato Si sé Porque ahora Escuché al ministro Que evidentemente Se enteró No sé cuánto tiempo Tarde De lo que le había pasado Al submarino Que todavía Me sigue quedando La duda De si se hubiera enterado Antes No pudieron haber evitado Algo que evidentemente sucedió No lo sé Porque no estoy metido Ni dentro del submarino Ni de la técnica Si sé que son insuficientes Las explicaciones Si sé que me dio Como a vos La sensación De que estaba hablando Cualquiera de nosotros ¿No? Gustavo Noriega Hugo Maquiavelli Como si fuera un comentarista Con un agravante No puso nunca la cara Si no tarde Ante los familiares No pueden enterarse Los familiares Por un programa De Morales Solá Antes que con ellos Durante Bueno Fue a verlo A los familiares Después de 15 días Sí, claro Es cierto Fue a verlo Después de 15 días Sí, sí No, no Y en todo caso Resulta insuficiente Y hay que empezar A hablar No empezar a hablar A hablar Como corresponde De todos los errores De este gobierno Ahora que está En el pico De las encuestas Ahora que le va bien Ahora que parece Que tiene el camino Despejado Para hacer muchas cosas Ahora hay que empezar A seguir Con detenimiento Todas las políticas Del gobierno La política económica Las políticas previsionales Las políticas vinculadas Con la educación Con la educación Que se llenan la boca Diciendo que es el gran motor De la economía mundial Y yo quiero ver Cuáles son las reformas En educación Y también En el ámbito De la justicia ¿Y por qué? Y termino con esto Antes de que te vayas a dormir Un cimo Si es que te vas a dormir Luis Nores ¿Y por qué? Porque yo ya no sé En el tema Moyano Yo ya no sé Si Moyano ¿Puede ir preso? ¿No puede ir preso? Si la lectura De que puede ir preso O no En realidad Está influyendo Sobre sus posiciones Vinculadas con la reforma Jubilatoria Y la reforma laboral Si es dueño de OCA O no es dueño de OCA Y ya sé que el gobierno Te va a decir Dejen actuar a la justicia Bueno Pero la justicia Para actuar Está esperando en este momento Hay un montón de jueces Y fiscales Que están esperando En este momento Si Macri estornuda Respira de alguna manera O mira de costado O mira de frente Entonces ya es como país Me parece que Seguimos siendo Una república de la manera Porque no están decidiendo A ver Hace tiempo que Moyano Tiene causas abiertas Tiene problemas Que es cierto Que todo el mundo sospecha Que está vinculado con OCA Porque no se entiende Como OCA Perdón por los trabajadores Todavía sigue en pie Con la enorme deuda Fiscal que tiene Pero están esperando Justo el momento En que Moyano critica O que el hijo de Moyano No critico Pablo Moyano critica La reforma laboral Y el recálculo jubilatorio Para dudar A ver si lo meten preso O no Porque esto es Pan para hoy Y hambre para mañana No puede ser esto Una política de Estado Listo, lo dije Está muy bien Yo esperaba, no sé Un aplauso No Bastante que no te lleva A la contra Porque ¿sabe qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?